Con la señorita Pepis empieza la diversión. ¡Me encanta el maquillaje! Con la señorita Pepis tú eres la estrella. Ya puedes pedir el nuevo centro de belleza de la señorita Pepis. Con la señorita Pepis continúa la diversión. Crea tus propios peinados con la señorita Pepis. Tú eres la estrella. Ya puedes pedir la nueva peluquería de la señorita Pepis.